Frente a la famosa iglesia de Nuestra Señora en Dresde, se encuentra el restaurante Dresden 1900. Aquí se cocinan sobre todo, recetas tradicionales alemanas. Hoy vamos a cocinar el plato al estilo tradicional, es decir, con naranja, cebolla, artemisa y un poco de manzana. Son los ingredientes de la receta tradicional, tal como se aprende de las abuelas, y así es como lo continuamos haciendo hoy en día. Primero, se prepara el relleno. La artemisa se desvenuza con la mano. Mucha gente simplemente pone la artemisa en la mezcla, pero frotándola, al igual que otras hierbas o especias, se liberan los aceites esenciales. Así el sabor de la artemisa se vuelve más intenso, y el resto de frutas y la cebolla tienen la oportunidad de absorber mejor su sabor. Los ingredientes se mezclan bien. Y con ellos, se rellena el ganso. El jugo impregna la carne durante la cocción, y eso hace que ésta, la pechuga y los muslos, queden bien jugosos. No se sabe de dónde viene la tradición alemana de comer ganso por Navidad. Pero una cosa es cierta, el ganso se rellena. Se prepara así desde hace varios siglos. Así las grandes familias también quedaban satisfechas. El ganso se frota con sal, un paso importante para el sabor y la corteza. Para el siguiente paso hay distintas opiniones. ¿Añadimos agua o no? En este punto existen discrepancias. Personalmente opino que al principio se tiene que ir añadiendo un poco de agua. El ganso dispone de poco líquido y el agua impide así que la carne se queme y ya desde el principio actúa humedeciendo el ganso. El asado es otro paso complicado. La duración depende del tamaño y el peso del ave. Las piezas de 4 a 5 kilos necesitan unas 4 horas a 160 grados centígrados. El ganso se unta en su propia grasa. Pero al fin y al cabo es cuestión de intuición culinaria saber si está listo o no. Simplemente se aprieta para comprobar que la carne esté tierna. Si aún está dura o ofrece resistencia habrá que meterla de nuevo unos 20 o 30 minutos en el horno. No es el caso, nos quedó un ganso fantástico después de 4 horas. El ganso se sirve con la guarnición clásica, con lombarda y albóndigas de papa. Vito Hauststein vivió y cocinó durante mucho tiempo en la región mediterránea. Se le ocurrió preparar el muslo de ganso de un modo completamente diferente. Con otros ingredientes y despojándolo de los huesos. Lo llamamos relleno mediterráneo. Utilizamos tomates secos, calabacín cortado en dados, pimiento, cuerro, tomillo y romero. Le añadimos el picante con guindillas y algo de ajo. Así reforzamos el toque mediterráneo. Todo. Incluso el jamón de parma se corta bien fino y se rocía con aceite de oliva. Paso a paso el muslo se transforma en una especie de filete de carne rellena. El rollo se asa a la plancha hasta dorar, para luego acabarlo de cocinar en el horno durante dos horas aproximadamente. Y es así como se ve este muslo de ganso a la mediterránea. En Alemania, casi un tercio de las familias sirven asado de ganso por Navidad. Pero en cuanto a recetas y rellenos, cada hogar tiene su propio gusto. Gracias. 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 Gracias.